Hay una experiencia única que solo se vive en este tipo de espacios. Acompáñenme a la nueva tienda de iShop en el Centro Comercial Unicentro en Bogotá. Si a ustedes les encanta la tecnología tanto como a mí y les llama la atención vivir una gran experiencia, les cuento que iShop es un Apple reseller que hace presencia en seis países de la región, entre esos Colombia. Es por eso que hoy estoy en esta tienda de iShop de más de 200 metros cuadrados. En la que comprar productos es todo un plan gracias a su nuevo formato de Apple Premium Partner. Esta es una tienda que usa tener un servicio mucho más cercano, mucho más personalizado con los clientes y visitantes. Oigan y si les cuento que este tipo de tiendas están inspiradas en las Apple Stores de Estados Unidos, ¿se animarían a venir? Acá la asesoría es personalizada, tiene amplios espacios para interactuar con los productos y la distribución de los equipos está hecha estratégicamente. Yo por ejemplo estoy que me compro esta MacBook Pro de 16 pulgadas. Vengan y la conocen, sé que les va a encantar. ¡Gracias!